Bueno, estar aquí en Bayudupar y no aprovechar este momento para mostrarle la metamorfosis de mi lanzamiento, estamos en nada, acompáñame, vamos para... El artista de música vallenata Silvestre Angón mostró por medio de sus redes sociales un video donde cuenta desde sus inicios en el vallenato y dando a conocer lo que hay detrás de cada uno de sus álbumes. A veces las respuestas no las tienes en palabras, las tienes en el tiempo, incómodo mostrar los sacrificios para entender el resultado de lo que eres hoy en día, pero también es satisfactorio ver todo lo que apostaron por un producto que todavía sigue creando bases para sostenerse llamado Silvestre Angón. Ya saben, donde nos vemos el 10 y 11 de noviembre, lo demás será historia, agregó el artista junto al video. La música que estaba haciendo en ese momento, porque la música que estaba haciendo era opuesta a lo que la gente estaba acostumbrada a ver de mí, pero en este lote metimos 40.000 personas. Silvestre recorrió cada una de las tarimas en las que cantó y recordó cada batalla que tuvo para que cada álbum fuera un éxito. Su primer lanzamiento en vivo fue en la antigua plazoleta bioolímpica y luego pasó a diferentes tarimas, como la del primero de mayo, donde grabó el álbum de la colegiala, hasta llegar a la plaza Alfonso López intentando el logro que hoy es un templo silvestrista, el parque de la leyenda Vallenata. ¿Dónde está ese carrito rojo? ¿Ahí dónde está ese carrito rojo? Ahí pusimos la tarima, ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí. Bueno, estamos en el primero de mayo. Hoy en día, Silvestre Angón muestra con orgullo cada uno de sus procesos, siendo así un ejemplo para la nueva generación, con más de nueve álbumes en su trayectoria musical. Ahora se viene su nuevo álbum, Tamalo, que será lanzado el 2 de noviembre de igual manera, el 9, 10 y 11 del mes antes mencionado, seguirá sonando en su caminata y los dos días de lanzamiento en el parque de la leyenda Vallenata.